Él ya no quiere perder, sus amigos no quieren jugar Ya con él la cuenta, él ya quiere vender Hoy se va a modo campero, él ya quiere vencer Y no, ya no confía en nadie, no Hoy campea en la calle y no, nunca llega de primero, no Con calma, él ya quiere ganar Se pone una esquina y comienza a campear Taki-taki se pone a disparar Escuchando Yoba Games y lo más que va a cantar y que fue Hoy se va a ganar campeando stream y nadie lo va a matar y que fue No es lo que quisiera pero él gana fácil y de primero va a llegar Se reveló, cambió el arma por tiempo Él ya tomó la decisión Él ya no está pa' cuento ni pa' de eso Y se reveló, cambió el arma por tiempo Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni nada de eso No le gustaba el campeo y ella cambió Y está sintiendo el empujón de ese ratón y ese ratón Ganando ya más que yo tirando su último labión Sus amigos no se amarguen, ya no es un matón El teléfono yo lo destrocé El campeo es pa' que te lo gocé Yo no soy una gallina que si le meto bellaco tú va a ver la máquina Con calma, él ya quiere ganar Se pone una esquina y comienza a campear Taki-taki se pone a disparar Escuchando Yoba Game Vi lo más que va a cantar y que fue Hoy se va a ganar campeando stream Y nadie lo va a matar y que fue No es lo que quisiera pero él gana fácil y de primero va a llegar Se reveló, cambió el arma por tiempo Ya tomó la decisión Él ya no está pa' cuento ni pa' de eso Y se reveló, cambió el arma por tiempo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Él ya no quiere perder Sus amigos no quieren jugar Ya con él la cuenta, él ya quiere vender Hoy se va a modo campero, él ya quiere vencer Nadie no, ya no confía nadie No, hoy campea en la calle Y wow, nunca llega de primero No, ua, ua Con calma, él ya quiere ganar Se pone una esquina y comienza a campear Taki-taki se pone a disparar Escuchando Yoba Game Vi lo más que va a cantar y que fue Hoy se va a ganar campeando stream Y nadie lo va a matar y que fue No es lo que quisiera pero él gana fácil Y de primero va a llegar